Música Espera un milagro hasta que supe que no llegaría Como ves, paso el rato contando las vueltas que ha dado la vida El amor al dolor, otra parada en la misma estación En la escala de grises nos vemos y un ser nos quedan felices En la escala de grises, una escala menor Soñando arco iris sin ver el color Música Cerré un buen un faro, pinte las nubes más bellas del día Hacerte nuevo encargo solo por imaginar tu sonrisa El amor al dolor, otra parada en la misma estación En la escala de grises nos vemos y un ser nos quedan felices En la escala de grises, una escala menor Soñando arco iris sin ver el color El amor al dolor, otra parada en la misma estación El amor al dolor, otra parada en la misma estación En la escala de grises nos vemos y un ser nos quedan felices En la escala de grises En la escala de grises, una escala menor Soñando arco iris sin ver el color En la escala menor ¡Gracias!